Player, quiero informarte que estamos haciendo la misión El Crisol, así que si quieres más información, contáctate al número que está ahora mismo en pantalla. Además de que tenemos una oferta del 10% de descuento, así que ni bien me hables al WhatsApp, introduces el código y ya gozarás de la oferta solamente para la misión El Crisol. Y ya sabes, si quieres alguna arena, dímelo ahí en el número que estás viendo ahora mismo en pantalla. Y también por si acaso quieres recolectar runas y oro, también estamos haciendo mínimos. Recuerda también que estamos haciendo misiones, ya sea cualquier acto, 8, 7, 6, 5, cualquier acto player, cualquier variante, cualquier misión. Y también estamos haciendo mazmorras y buttercream player, así que ya sabes, contáctame al número que estás viendo ahora mismo en pantalla. Y nada más, nos vemos en el video, chau chau. Hola, ¿cómo están, players? Bienvenidos a un nuevo video de Marvel Contest of Champions y en esta ocasión, pues, noticias. Vamos a dividirlo en algunos videos, no sé si van a ser varios, no sé si van a ser, yo creo que van a ser cuatro. Porque ahora, mira, estando acá en la página principal de Marvel Contest of Champions, ha sacado mucha, mucha información desde el 4 de octubre. Para que veas, mira, el 4 de octubre sueltó un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco páginas de información. Pero nos vamos a centrar solamente en lo que son las mejoras de los personajes. Ojo, hay dos personajes mejorados para esa actualización. Y vamos a leer también las notas de la versión 47.0. Y yo pienso que también vamos a leer los ataques, las habilidades, mejor dicho, de estos dos personajes nuevos que son Scream y Jack on the Lantern. Pero pues, en este video nos vamos a centrar, o sea, que van a ser cuatro videos, player, parece, parece, no sé hasta dónde me dé la voz. Así que, bueno, no voy a grabar la cámara, o sea, no me voy a grabar hoy porque no estoy con buenas fachas, no sé, con ganas. Así que me vas a escuchar. Y no te enojes, por favor, te lo pido. Vamos una buena vez, Guardianes Gloriosos, actualizaciones de campeones. A ver, que yo sepa, obviamente es la que está en la imagen, es purgatorio. Y también es Medusa, creo. Ahí está abajo, mira. Ya están aquí los dos primeros rediseños de un total de seis Guardianes Gloriosos. Seis, ojo. Y habrá más. No te pierdas los próximos lanzamientos en noviembre y diciembre. O sea, que en estos últimos tres meses del año vamos a tener mejoras. En total, seis personajes. Aquí están los dos primeros. Por si acaso, todo esto, como te digo, fue el 4 de octubre, 4, 5 y 6 de octubre. Para que veas, ¿no? Hoy estamos en 7 de octubre, el lunes. Y pues, como fue un fin de semana, como que no me da el tiempo para poder grabar. Así que, entre semana, sí puedo. Vamos a darle a Atomos Blasher. Vamos a leer lo que tienen para Medusa. Página de información. La página de información reorganizada, limpiada y actualizada con descripciones más modernas y etiquetas de Glosalio. Ok, vamos a chequear después. ¿Qué tal con la actualización? Rotura de armadura. Ahora, antes de continuar, Medusa como que es un personaje más de los antiguos. O sea, tampoco es de los primeros, ¿no? O sea, de los tan, tan, tan antiguos. Sino que era uno de los personajes top cuando salió, ¿no? En ese entonces. Así que espero que le hayan hecho muy buenas mejoras porque le falta, ¿no? Para que aumente un poquito, ¿no? Su jugabilidad y la forma de usarla. Porque ahora ya hay personajes que la han dejado muy atrás. Ni modo. Continuemos. Rotura de armadura. Se aumentó la probabilidad de rotura de armadura del 100% al 150. Perfecto. Mejoras de furia. La capacidad de obtener mejoras de furia se trasladó de la habilidad exclusiva al kit de base. Perfecto. Las acumulaciones de furia máxima aumentaron de 3 a 6. Brutal. Ahora, ¿pero qué vamos a hacer con la activación de paradas? ¿Se va a seguir consumiendo en 3? A ver. Las 3 primeras furias son indefinidas. ¡Ojo, player! Si es que se mantiene entonces lo de la parada, ¿no? Se van a consumir. Que se mantengan ahí para siempre va a ser jodido. Va a ser jodido, player. No, pero esas se van a quedar ahí. No es que se queden para siempre, ¿no? Se tienen que consumir. A ver, vamos a ver qué dice que van. Y las siguientes 3 duran 14 segundos. Pero se pausan hasta que Medusa alcanza las mejoras de furias máximas. Ah, ok. O sea, se pausan. Ya no es que aquí se paró todo. Y vuelven a reloguear y cero. Brutal. O sea, ha reducido la potencia de la furia base. Ya que hay más y permanecen más tiempo. Claro, imagínate el daño que tendríamos. No sabemos. No dicen cuántos puntos. Pero ya, se le va a reducir un poquito. Pero ya, es entendible. Son 6 furias. O sea, pero que aumente el daño. No es que le bajen ahí el daño. Y esas 6 prácticamente tengan el mismo daño que las 3 que teníamos antes. O sea, sería una mierda, ¿no? ¿O qué dices tú, player? Dilo ahí en la caja de comentarios. Pero bueno, ojalá y se note la gran diferencia. Armadura destrozada. Estoy bien, ¿no? He estado por acá. Sí, armadura destrozada. La potencia de las ventajas de rotura de armadura destrozada aumentó. Armadura destillada. Supongo que es esto, es como lo traduje. Ya sabes cómo traduce esta vaina. A ver, ¿qué más? Las ventajas de sangrado que requerían golpes críticos en ataques ligeros y pesados. Se han actualizado al 50% de todos los ataques ligeros y pesados. Belleza. La duración de destrozo de armadura aumentó de 26 a 36 segundos. 10 segundos. Más player para destrozar. Belleza. Especial número 2. Ok, en el 1 no hay nada. En el 1. A ver, infligir desventajas de sangrado ya no requiere que el oponente tenga la armadura destrozada. Ay, casi me muero. Ya, ¿está bien? ¿Está muy bien? Ahora sí vamos a dejar hemorragias. También se eliminó el requisito de armadura destrozada para la desventaja de aturdimiento. Ya. Especial 3. Entonces, ahora otorga fervor. Que otorga mayor precisión de habilidad para desventajas dañinas. Si el oponente ya tiene la armadura destrozada. Ok. Esto es nuevo. Fervor. No sé si será por la traducción, pero ya. Está cool. Está brutal. Está muy brutal. Vamos a ver cómo queda el personaje. Capacidad de firma. Acá su habilidad singular. Al infligir armadura destrozada, Medusa ahora obtiene una mejora de precisión verdadera durante 35 segundos. Blayer. Brutal. Se ha mejorado la habilidad característica. Anteriormente se buscaba y eliminaba una combinación de mejoras de furia personales y no personales. Ahora se buscaba que Medusa tenga 3 de sus mejoras de furia personales y se eliminan 3 mejoras de furia personales cuando se bloquea automáticamente. O sea, ya. Está bien. Se consumen. Eso era lo que quería ver si se mantenía. Pero ahora cuando tiene otras furias aparte, exteriores, ya sea por sinergias, ya sea por nodos, ya no las va a consumir. Si no, van a ser sus personales. Ok. Ahora sí. Está entendible. Es que antes te chipaba todo eso. Bonificación de sinergia. Familia real inhumana. Ahí vamos a la sinergia. Black Bolt. Sinergia Medusa. Ahora otorga 40% más de potencia de mejora de furia. Ya que el efecto original ahora es parte del kit base. Brutal. Vamos a tener más dañito. Mira. 40% de potencia de mejora de furia. Brutal. Listo. Esas son las mejoras entonces. Porque yo ya pensé que iba a ser más. Pero ya no. Toca purgatorio. La verdad es que se escucha bien. Se escucha delicioso. La verdad. Aparte que Medusa es deliciosa. Jalarle ese peruña. ¿Qué estás hablando oído? Está brutal. Está brutal, la verdad. Vamos a ver. Vamos a probar a Medusa. La nueva Medusa luego de la actualización. Que no sé si estará. A ver. Me voy a fijar ahora mismo mientras te estoy hablando. Vamos a ver si ya está la actualización. Es que no estoy leyendo todavía las notas. No sé cuándo va a ser la actualización. Ya me enseñan un montón de mensajes. Y pues. Yo pienso que voy a sacar un video probando este personaje. Sí hace rato que no tengo. Que no hago esos videos. Casi pongo. Casi pongo Medusa. O sea. Buscándolo ahí en la Play Store. Nada que ver. Acá se va a dar cuenta de sus champions. No. No está todavía la actualización. Me sale jugar. O no sé si se habrá actualizado. A ver. Vamos a ver. Pero bueno Player. Eso es por parte de Medusa. Ahora sí vamos a saltar a Purgatorio. Hasta eso voy a estar abriendo el juego. Que no sé la verdad si ya se habrá actualizado. Es que acá lo tengo para que se actualice directamente. Sin que yo lo esté buscando. En este teléfono. Aquí. A ver. A ver. Veo que no cambió la portada. Así que no hay actualización todavía. Purgatorio. Página de información. Página de información reorganizada. Limpiada. Ya. Lo mismo que la otra. Captura del alma. Ahora vamos a ver qué pasa con las almitas en Purgatorio. Ahora. Otorga la habilidad alma de clase de lucha cruzada. Para el resto de la misión. En lugar de las siguientes peleas. Perfecto. Ahora. Captura del alma. Una vez que has acumulado cargas máximas. No necesita noquear al oponente después. Ah. Ojo. Ojalá. Y también la mejoren a esta. ¿Cómo se llama? Ay Dios. Se me va el nombre. Morning Star. Creo que es. Creo que sí. Se me va el nombre. Ojalá. Ya. Bueno. Fragmentos de alma. El fragmento de alma se ha cambiado a neutralizar alma. Que cuenta como una neutralización pasiva. Inmune a las reducciones de precisión de habilidad. Hace que el oponente acumule una cantidad constante de reducción de precisión de habilidad. De la habilidad de mejora. En lugar de que toda ella llegue al final del proceso de captura del alma. O sea. Vamos a tener un juego más. Más fluido con este personaje. Con este cambio que le están haciendo. Y en mi. Hace que el oponente acumule una cantidad constante de reducción de precisión de la habilidad. De la habilidad de mejora. En lugar de que. De que toda ella llegue al final del proceso de captura del alma. Eso es lo que estábamos diciendo. Vamos a saltar ahora alma de clase cósmica. Ahora otorga inbloqueable si se anula un beneficio o se evita con neutralizar en cualquier momento. No solo cuando se llena una barra de poder. Aún anula un beneficio cuando se llena una barra de poder. Ok. Esto se mantiene. No hay ningún cambio. Está bien. O sea. Esta partecita aquí. Porque acá está lo que le están aumentando. Alma de clase tecnológica. La desventaja de ruptura de armadura ahora se acumula. La duración base aumentó de 6 a 9 segundos. Bien. Porque es que era una mierda tratar de mantenerlo con poco tiempo. La potencia de base de ruptura de armadura se redujo. Ya que la desventaja ahora se acumula y dura más. Bueno. Ya es comprensible. Porque aumentaron 3 segunditos más. Ok. Vamos a clase de habilidad. Alma. Ahora se activa a partir de una desventaja personal en lugar de una desventaja de daño en el tiempo. Esto significa que la desventaja de ruptura de armadura de alma tecnológica puede activar este efecto. Además de la especial 2 de generación. Yo creo que es no incinerar. Con desenfreno demoníaco. Ahora busca una desventaja personal que finalice de cualquier manera. Expiración, purificación, etc. Así como también que se prevenga. Inmunidad, reducción de precisión de habilidades y eso. Alma de clase mutante. Es que pues es con cada clase. Esa es la cosa que tiene. Yo iba a decir Morningstar y no es esa. Purgatoria. Alma de clase mutante. Anteriormente drenaba el 66% del poder restante del oponente después de un ataque especial. Y obtenía el 100% de esta cantidad. Ahora drena el 40% y obtiene el 150% de esta cantidad durante 4 segundos. Ok. Perfecto. Está interesantillo. O sea, menos drenada de poder. Pero, ¿dónde está? Acá está. Obtiene el 150%. Vamos a tener más cantidad del obtenido. Se redujo un poco la potencia ya que es mucho más fácil mantenerla activa durante toda una misión. También se ajustó para otorgar más poder del que se roba. De modo que la habilidad sirva para alimentar el medidor de poder de Purgatorio para apagar el medidor de poder del oponente con un esfuerzo. Ok. Acá ya te... Este punto pues te traduce prácticamente lo que es el cambio en la habilidad, en los porcentajes. Set de sangre. Los bloqueos oportunos de cualquiera de los campeones ahora otorgan set de sangre en lugar de solo los bloqueos oportunos de Purgatorio. O sea, de ambos. Se limpiaron cálculos pesados y complejos para escalar el temporizador de set de sangre. Ahora set de sangre comenzará a disminuir si no se ha aumentado en 4 segundos. Ese temporizador se mueve más lento por cada beneficio que se aplica al oponente. El temporizador ahora se pausa durante todos los especiales en lugar de ralentizarse. Ralentizarse, perdón. Ok. Ya, es un buen cambio, pero... Igual, ¿no? Igual. Alboroto demoníaco. Ya no es una habilidad pasiva que puede fallar debido a las reducciones de AA. Ahora se pausa durante todos los ataques especiales en lugar de solo durante el de Purgatorio. O sea, que eso aumenta más playera. Se aumentó el daño de incineración hasta 3.880 desde 2.662. O sea, que ha sido un buen salto más de 1.000 puntos. Por un rango de 6 estrellas... Sí, está bien. Un rango de 6 estrellas, rango 5. Es que... Qué traducción de mierda. Ataques especiales. La capacidad de capturar un alma al noquear al oponente durante un ataque especial se ha trasladado de la habilidad distintiva del kit básico. La mejora de furia otorgada por desenfreno demoníaco ahora dura 6 segundos y se pausa durante todos los ataques especiales. Eso ya lo que vimos, ¿no? O sea, lo que estaba más arriba. Pero eso es en ataques especiales. El ataque especial número 3. Ahora se puede acceder al daño directo de la salud en especial 3 con Demonic Rampage. Además de ser accesible si el alma del oponente ha sido capturado durante la pelea. Brutal. Esto sí suena bien. Esto sí me gusta. Vamos a ver, ¿no? Utilizando la purgatoria es como que salió el personaje y era como que meh. Se ve cool y todo, pero meh. Hay mejores, hay mejores. No, digo que sea mal a ojo. Hay mejores. Pero a ver cómo queda con todo eso. Vamos a ver su habilidad singular. Ahora otorga mayor duración para todos los efectos de alma de clase. El nuevo valor de escala para la duración del efecto de mejora del alma de clase es ahora del 10 al 35%. Los valores anteriores pasaban de 1 al 35. Bien, ya va a estar más elevado directamente de ese 10. Así que se va a utilizar mejor. Bono de sinergia. Vivir y morir por los cuernos. Sinergia. Ya, ya. Profetar. Ah, se reintra. Anteriormente se permitía que los efectos del alma de clase duraran 2 peleas adicionales. Lo cual ya no es necesario. Obviamente. Si ahora ya se mantiene hasta el fin de la pelea, está bien. Nuevo efecto. Infligir incinerar al oponente otorga pasivamente un 10% en una barra de poder durante 1. 25 segundos. Acá me expliqué mal. Decía que era al finalizar la misión. Eso era. Es que lo dije mal. No sé, pues para que me entiendan. Ya no van a ser dos peleas si no terminas tu misión completa. Y ya, ya. Pues, o sea, ya no saca con las almas. No es purgatorio. Otra vez voy a leer esto. Nuevo efecto. Infligir incineración al oponente otorga pasivamente un 10% de una barra de poder durante 1.5 segundos. Belleza. Vamos a cargar muy rápido el poder. Después de eso, bono de sinergia. ¿Qué pasaría si? What if. En sinergia, propietario. Ya, esto es purgatorio. Dice que anteriormente se otorgaba un 115% de potencia desventaja de incinerar. Se redujo a 100% ya que la incineración actualizada es mucho más fuerte y de forma predeterminada. Así que, eh, purgatorio también va a quedar brutal. Esas incineraciones van a estar que arden. Y me gusta también, me interesa probarla. O sea que, eh, con esta nueva actualización vamos a probar estos dos personajes nuevos. Quizás hagamos un conocimiento tribal. Lo dudo mucho, pero quizás, no sé, si hay apoyo, apoyo, perdón, en esos videos. Puede ser, puede ser. Pero ya vas a ver el video que voy a sacar del por qué no he estado sacando videos. Así que ahí te vas a enterar de todo. Bien, Playa, déjame saber ahí abajo en la caja de comentarios qué te parecen estas mejoras de estos dos nuevos personajes. Perdón, dos nuevos, no. Dos antiguos personajes que ahora van a quedar como nuevos, ahora sí. Y, y nada, quiero saber, eh, ¿tú las usabas todavía? Eso quiero saber. ¿Alguien usaba purgatorio también? Eso quiero saber. Es que no hizo a nadie que la utilice, utilice este personaje. Espero que queden ya, eh, a la altura, ¿no? De la competencia. Y el primer Wixilver de hoy se lo lleva Jorge Irving por llegar primero a mi anterior video. Muy hecho, player, llegaste primero. Ya sabes que si te ha gustado este video, déjame un buen like, compártelo con tus amigos. Y suscríbete al canal para que esta comunidad vaya creciendo. Conmigo hasta aquí y nos vemos en un siguiente video. 17 minutos de sensualidad. Vamos, escúbete.